Formo parte del programa EA Creator Network. Shibar Bluhain, Jajosinosa, Abolo Kiarba, Shord, Chinosa, Urgh, Pneurfemems. Tariq B. Ralph, eh, El Noib, Varobi Supino, Chinabbs, Nona Fej, Yasharu, Fela Rue. Sibar Bluhain, Jajosinosa, Abolo Kale, Rue, Nona Fej, Chubar Bluhain. ¡Snobley Couture! Oh, uh... Voy a freebay, uh... Ah, Fromp... ¡No! Ah, Zig... Ah... 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 Bienvenidos y bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de sombras de luz y aquí tenemos a Eleven que está con Greg Iria en el mundo de los lobos en su motel porque no quiere volver al internao Vale, él ahora mismo ya solo es un lobo Greg le apagó la magia, no significa que no tenga, significa que está apagada no la puede utilizar solo en el caso de que la propia magia de él entendiera que la tiene que usar podría pero él ahora mismo en el 9 él ahora mismo no puede utilizar su magia, no tiene poderes de hechicero, digamos, solo es un lobo lo que le pasó fue que entre que es un lobo nuevo que sí, ella está estudiando en la universidad, otra carrera entre que es un lobo nuevo, tenía magia ya le dijo Greg que todo eso él no lo iba a poder controlar así de entrada, al menos no tienes que leerte de todos estos libros, ha dicho Greg y encima estaba en la montaña, esa montaña mágica que no sabemos lo que tiene pero que es mágica donde irá, entre todo eso él no pudo controlar un arrebato que le vino ah, que le vino usted es Greg, aquí tenéis a Greg ahí lo tenéis y bueno le vino un arrebato, él no pudo controlarlo y atacó a Yuki, o sea, le hizo daño entonces después de atacarlo, él directamente se fue, se sentía mal, tenía miedo avergonzado, se fue y vino directamente a Greg a decirle quítame la magia quítamela, quítamela, vale, porque ha hecho daño a Yuki Greg entiende que se la quiera quitar Greg hizo algo muy parecido a lo que le pasó a Eleven cuando él era joven y él siempre quiso pagarle la magia, siempre él es un hechizo lunar, él sí la tiene, pero bueno es que tiene, yo qué sé, tantos años como Vlad igual, ¿sabéis? entonces, pues no pasa nada él ya sabe controlarla pero bueno, ¿veis? no es tan borde ¿a que no? ¿a que no? no lo es este es el Greg de la partida, por eso no tiene apellido porque es como la parca, ¿no? no tienen apellido, yo lo puse en una unidad doméstica y pues ahí lo tenéis, si es un amor de hombre él solo se enfurruña a veces, pero el de normal, ¿eh? tienes que hacer eso ya, tienes que leerte todos los libros he dicho Greg, porque si leemos todos o unos cuantos, o no sé cómo es, desbloqueamos un poder nuevo ¿vale? y él desbloqueó uno cuando estábamos en la montaña que era este, la diplomacia licántropa al hablar con Yuki, pues sí, yo lo llamo Yuki se llama Yukio, pero yo lo llamo Yuki desde que era niño y me queda, ¿vale? yo sé que hay uno, creo que es este ¿no es este? el que tienes que leer todos los libros o no sé cómo es, creo que es este, ¿vale? bueno, vamos así, no hay ningún problema está todo bien él aquí, pues van a a entrenar, a practicar sus poderes y muy bien, hija y pues, no quiere volver no quiere y le ha dicho a Yuki que no pueden estar juntos y Yuki se ha puesto putriste, lógicamente vamos a ir a hacer un poco de futino ven acá espera que yo encuentro bueno, tú querías dar un paseo consciente que estás aburrido pues ve él ahora mismo, más que tener miedo a hacer daño, ¿vale? porque ahora es un lobo quiero decir, si no tiene un arrebato o algo así no va a hacer daño a nadie es que él quería dar un paseo consciente claro puedes, que puedes pues aséate el más que eso más que tener miedo a hacer daño creo que no quiere volver porque se siente avergonzado ¿vale? claro y también puedes rebuscar, ¿verdad? ¿no puedes rebuscar? pues buscáis un poco para subir los poderes venga claro a ver qué encuentras ¿no encuentras nada? ¿nada de nada? aquí podemos aullar sin problemas ¿qué es eso? ah muy bien dale, dale ¿cuántas clases tienes? vale, muy bien tenemos un puntito nuevo yo creo que lo suyo sería esta ¿eh? voluntad de resistir ¿no? ¿qué te ha salido? no 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 esa no bueno no pasa nada esta es va muy acorde a tu momento está bien vamos a ir al internado yo quería enseñaroslo para que edad es que el estar está bien no puedo es que toca muy bien es que todos me tocan los instrumentos también bueno él toca varios instrumentos es lo que le gusta es la música pero es que me toca la guitarra es que yo no puedo ¿qué es todo eso? ¿o qué es frío? ah, bueno, sí bueno, vamos a dejarlo aquí tranquilo y relajado mira, yo no puedo, ¿eh? yo me quedaría aquí todo el rato escuchándolo, ¿eh? yo me quedaría vete para casa que tienes que ir con Grecia a entrenar y esas cosas y por aquí la gente está así él está triste tiene el sentimiento de bajón por rechazo por lo tanto cuando esté cerca de Eleven se pondrá todavía más triste pero aparte de sentirse triste Yuki tiene como que le malestar físico o sea, se siente mal físicamente no solo que tenga el corazón roto no ¿dónde vas? ¿vas a comer? vale ¿y tú? pues tú sigue ahí uno poco más jugar bueno, este niño lo que le pasó fue que cuando estuvo meditando en la montaña él como que fue a otra especie de plano donde estaba la luz y habló con él y él no confía en ella todavía ¿vale? todavía siente bastante desconfianza pero sí que creyó lo que le dijo o sea que si no hacen algo el mundo sobrenatural puede desaparecer lo creyó pero sigue desconfiando sigue desconfiando de ella bastante ¿vale? vamos a tener que ir al reino de la magia porque vamos a tener que ir al reino de la magia porque él pues ¿qué estás haciendo? él ya hijo mío lo siento mucho pues ve al baño cielo no sé él pues tiene que ir al reino de la magia porque quiere hablar con las sabias ya que pues hay un grupo de vampiros que se están como uniendo para ir a atacar el reino de la magia el reino de la magia está blindado solamente pueden entrar ahora mismo hechiceros bueno o vampiceros pero nadie más ni otra criatura sobrenatural ni humanos no se puede estar blindado como que está protegido ¿vale? pero pues bueno un grupo de vampiros se querían unir para entrar entrar y atacar ¿vale? el reino de la magia habla un poco con él venga a ver si te sientes mejor por favor siento mal y tú ve hacer lo que quieras lo que tú quieras todo es hablar con él pues mira me parece estupendo que te estés aquí por favor está enseñándole el atuendo estás preciosa y divina sí muy guapa pues aquí nos encontramos a toda la familia es lo que tiene venía el reino de la magia aquí está Elena sí hijo mío sí brillas en mil colores y él está hablando con la hija de Marcus porque aquí está claro ¿a dónde te has ido? ha sido ver a mamá claro ha sido ver a mamá ¿dónde está mamá? están las dos mamás aquí pero no estoy viendo ¿dónde está? ¿dónde está Jung? ¿abajo? esperaré yo la encontraré mira tú para empezar vienes aquí tienes que venir aquí a experimentar venga tira espera espera yo encontraré a mamá ahí está mira ahí está hay mucha gente aquí está aquí está aquí está la mamá yo no puedo por ellas a ver ven acá dale un beso a mamá y bromea con mamá venga tira tú eres a ti no te conozco no a él no le conozco venga hija vete a ver a las mamás y tú al ordenador y tú a la esa ¿qué te pasa? vaya hombre hijo mío bueno vale es que me quiero acercar para que veáis el parecido de la mamá es que se parece tanto tanto a ella es que yo adoro a Tabata no puedo espera espera voy a buscar a Jung porque es que se fue ¿qué haces ahí? ah estás en el baño espérate espera no que desafiar ni no yo quiero quiero un beso un abrazo mamá espera cariño abrazar pasa para acá pasa para allí venga a ver ¿qué me hacéis? ah estás que vas a hablar con la otra no tú vienes aquí busca muertes históricas ese creo que es tú ese es tu padre pero me lleva los atuendos así que parece que no y esa es tu madre sí hijo sí mírala mira qué ropajes cambiaron los atuendos por favor lo pido venga estupendísimo claro ven acá por favor déjate el calderito ya no pasa nada no pasa nada él mientras he estado aquí dándole vueltas al cardero ha escuchado a un par de hechiceros hablar de que se iban a a unir tú también puedes ir dejando eso porque tienes aquí tu padre se iba a propagar el desánimo se iban a unir para ir a atacar a los vampiros ¿vale? así que se lo va a tener que decir a la así que se lo va a tener que decir a las avias porque claro lo ha escuchado te vas mamá bueno no pues entonces nada si te qué vas a hacer charlar ah vuelves si todavía no he ido quieres estarte quieto hazlo ya se lo has hecho una vez no hace falta que se lo hagan más pesado bueno la voz de Ren es que es la voz es habla con mamá y tú habla con papá ¿vale? venga habla con él ya lo has puesto azul ¿vale? ¿qué haces tú? despedirse bailar ella yo lo que necesito es que vengas y os pongáis a mirar aquí las cosas necesito que os pongáis tú también buscar tomos tú bueno estás hablando con papá ¿vale? que no puedes no pasa nada ven acá Tabata escúchame Tabata he escuchado a dos hechiceros hablar de una cosa me ha preocupado sí te encanta Tabata normal escúchame hola cielo venir aquí es ver a toda la familia es que no hay más es que no es que no hay más tantos aquí es que he escuchado a dos he escuchado a dos agarres a dos hechiceros comentar que iban a ir a atacar a vampiros ¿vale? así que yo te lo cuento ah pues mira espérate vamos a no tienes brillita espérate una poción espera hijo mío ay madre ¿por qué no tiene brillita ahí? espera que no tengo brillita Tabata dame una dame una que no tengo no sé por qué hijo bueno es que le habla mucho estás mejor más seguro estás mejor vamos a es que ya es de la pilla no veo yo a este niño aprendiendo cosas pillado en la piel dato lleno de ellos sí se está estudiando vas a ver a mamá me parece muy bien es sociable ahí está haciendo los deberes mirarlo es que es que está muy centrado está muy centrado él estudiando ¿qué haces? ah destrucción mágica te has ido a ver a Jung pues nada hijo tú estudia tú a lo tuyo tú a lo que te gusta ¿eh? a él le gusta mucho estudiar sí y él aprendiendo claro te activas el atondo del guante ese guante es para pintar para pintar en la tableta o sea lo usan la gente que pinta en ese tipo de tablets para no posar la mano hace que no no toques la pantalla vamos a decir pero no estás hablando con tu madre estás jugando a la pelota ven yo ¿tú cómo te llevas con ella? hablas un poco con ella porque con ella tienes menos relación ¿por qué estás enfadada? ¿qué te pasa? ah tienes una idea no sé qué te él está muy ocupado está súper ocupado perdón está estudiando cuando estudia se concentra mirarlo mirarlo bien concentrado ahí ahí enfocadísimo vamos hombre va a sacar las mejores notas es un caos venir aquí es que no me gusta mucho venir porque para mí es un caos todos son estrellitas por aquí por allá hola es el hijo de marco con atuendos raros que hacemos y bueno mira el padre ahora se ha puesto esa ropa yo lo sé o sea yo le cambio la ropa así pinchando en shift supongo que porque tengo puesto el motu y algo que se cambie la ropa porque es que es horrible es horroroso es que no puedo es que no lo soporto no lo soporto estoy todo el tiempo ah no que era la tarea adicional ay madre mía vale ahora puedes ir a buscar tomos no puedes ah bueno pues busca muertes históricas y tú aprender que es lo que hay que hacer vale este rey rey es el padre de raya los padres de raya son ren y din es que se parece tanto al padre que hace ah aprendió mente ágil ah muy bien es que eh ursula ahora que habla con yugi va a notar que le he pasado no en ella va a notar va a notar que lo que os decía antes que se siente mal físicamente no se siente bien lo va a notar ella y se va a preocupar como la vida entera vale no en ella no hay manera que hija mía eh se va se va a preocupar mucho no mamá espera no que estoy hablando con yugi ofrece una lectura del tarot que a ti te gusta mucho ven te ha gustado o no te ha gustado más o menos vas a llamar a Eleven porque se ha preocupado conoces a no ve a conocerla como que estás durmiendo pero como que son las dos bueno no importa no importa vale el borde el niño borde le mandas un mensaje no son las doce enviar un mensaje de texto y le explicas que estás preocupada por yuki y que mañana por la mañana lo llamas vale a donde vas va a bailar no pues entonces nos vamos todos a casa venga que es super tarde que tal mi niña que tal ella es hechicera ella se quedó con su magia decidió quedarse con ella más que nada porque si tenemos magia pues podemos estar más protegidos ante cosas raras que pasen de camino al internado pero que le estás contando de camino al internado Úrsula le ha contado aquí a a Ryan lo que le ha visto a a Yuki ellos dos han ido a dormir y ahora aquí Doño se lo va a contar a Marcos vale que le pasa que le pasa a Yuki pues que le gusta hablar de aficiones tiene una maldición de desamor vale es algo que les puede pasar a los hechiceros tú vas a hacer lo que quieras y tú después de ducharte vas a hacer una poción o un par de ellas vale que es una que es una maldición de desamor bueno pues cuando te rompen el corazón que te sientes tan triste tan mal pues a los hechiceros puede pasarles no siempre les pasa sobre todo les pasa a los hechiceros que tienen un linaje débil porque no son fuertes por eso al principio del capítulo Arrow le decía a Marcos que de quien tenía que preocuparse era del débil no de la niña mágica y no de lo oscuro no 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 del débil vale porque ya se lo venía él oliendo entonces claro les cae encima una maldición donde están muy 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 tristes pero aparte mal físicamente esta maldición es complicada y es peligrosa porque si no la curamos se puede morir no podemos utilizar magia vale para quitarla no se puede utilizar magia para un beneficio personal no se puede o sea si se puede o sea hay hechizos y hay pociones para quitar maldiciones verdad pero no se puede porque puede tener consecuencias lo que podemos hacer es mitigar o eliminar la causa que provocó la maldición así que hay dos opciones o Yukio olvida a Eleven vale podríamos borrarle los recuerdos no estábamos utilizando magia para quitar la maldición sino para quitar la causa se puede o Eleven vuelve o vuelve o vuelve aquí y vuelve con Yukio una de dos no hay más opciones eso es que hay pero claro aquí la gente se ha preocupado se ha preocupado porque es una maldición muy complicada que seguramente nunca habéis visto porque no sale mucho tiene que darse la circunstancia de ser un hechicero muy débil tener un linaje débil y pues tener mucho desamor vale tú haz esa poción él ahora mismo lo que va a hacer es una poción para que se sienta mejor Yukio no para borrarle recuerdos ni nada no eso habría que hablarlo con él primero lo que él quiere o lo que necesita o bueno Marcos no va a dejar que se muera ya os lo digo Marcos no 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 va a dejar que se muera el niño ni mucho no vamos no por ahí no pasamos va a hacer una poción para que él se sienta mejor no no esté tan mal nada ah bueno vale ya que estás ahí sentado escríbeme por favor me puedes acabar el libro porque es que de verdad yo no sé por qué no somos capaces de terminar el librito eh ponte a ello por favor ponte a ello a ver así que te vea yo bien ala ponte ahí tranquilamente vale no tienes me escribes ahí tranquilo él sigue desconfiando de la luz pero él tiene bastante claro que él va a hacer su trabajo si tiene que poner orden entre los vampiros pues él no tiene mucho problema él lo pone ya por ejemplo yo a Úrsula no la veo o sea me refiero él si tiene que cargarse a un vampiro porque hace algo que no tiene que hacer este niño lo hace pero él tiene mucho miedo a hacer ese tipo de cosas porque puede toda la oscuridad empoderarse de él es muy peligroso pero bueno él controla vale pero claro yo no veo a Úrsula haciendo algo así porque ya lo va a pasar muy mal ya está eso pero ¿dónde vas? no hombre no deja él deja él ven aquí embotellar todo pasa para acá regresa y ya luego se la toma él vale y se va a sentir mejor ¿qué tal? feliz y contento ¿qué quieres con Úrsula? siempre es hablar con Úrsula hijo mira puedes puedes estar ahí un ratito un un echarse siesta un relajarte en tu ¿sabes? entra ahí muy bien hijo ahora que están dormidos callados y no hay problema relájate un poco ahí en tu sitio ese es de él es el suyo los demás no usan Marcus sí es de la antigua usada bueno hijo pues nada tú a lo tuyo mañana es hoy es martes y no sé no me he fijado lo que toca ¿me quieres decir que lo haces hasta solo? se pasa el día haciendo la cosa esa es que yo no puedo con él es que todo el mundo a tu alrededor está azul siempre que pesado que es espera hijo que yo esto no he mirado tanatología ah pues te falta poquito ah pues espera podríamos hacer algo aquí para subirlo yo te lo busco esto es aquí esa me suena bien venga mira a ver si subimos la habilidad y me completas aquí cosas ¿vale? claro te hace mucha gracia porque él cuando está solo está con gente que con la que hay confianza es diferente es muy diferente a como es él cuando quiere ser un bordejo frío frío calculador claro muy bien apunta y apunta trabar amistad con otro fantasma ¿ya tienes con uno? ¿con quién se hizo? sí llegó a ser amigo de Alice no verdad no encontrar un objeto inusual de una cripta y el 3 buenos días gente vas a usar y a eso es que este niño tiene que irse un momento a tiene que irse a casa de los abuelos mira la otra venga mi niña arriba está muy triste porque estás triste ahora él está divino y encantado de la vida ¿podemos desplazarnos un momentito tú y yo? se va a ir el solo sí se va a ir el solo vamos a casa de Ronnie y de Sebas hola abuelo ¿qué te pasa? ¿por qué te ríes así? ya vengo vengo a hablar con el abuelo Ronnie sí pero yo primero te veo a ti claro no yo verás no te voy a ver yo primero a ti un poco mirarlo es que es que él es que él a mí es que se me parece a Sebas no se me no es una mezcla entre Sebas Ronnie tiene los ojos de su padre Dean no sé a quién se me parece Ryan Ryan es como una mezcla de muchos sins ¿vale? la base es su cara pero luego tiene de Ronnie y tiene de Dean y yo veo a Cole ¿vale? porque otros pues como que más o menos tengo claro quién se me parecen pero no no se me parece a Ronnie tiene algo de Ronnie pero claro la diferencia con Ronnie es que Ronnie tiene los ojos marrones y él los tiene de ese color que resaltan tanto es que yo no sé este niño tiene una cara abuelo tengo que hablar contigo que yo me lío aquí a hablar y yo vengo aquí a lo importante tengo que hablar contigo de una cosa súper importante vaya hombre tienes hambre vamos a sentarnos aquí un poco y hablar que te parís ven acá siéntate hay que hablar resulta que como os dije él estudia mucho los tomos en el reino de la magia y se ha dedicado mucho a estudiar los cazadores ¿vale? porque es algo que a él le preocupa ya que por parte de Ronnie en la familia había cazadores su padre y su abuelo eran cazadores y en principio hasta ahí no había más os dije que los cazadores es una cosa que se va heredando genéticamente pero no a todos o sea no todos tienen el gen de cazador ¿vale? algunos no lo tienen ya estamos mira ya te va a poner azul hijo yo que hago la cosa es que lo normal es que en una familia donde hay algún cazador toda la familia lo sea aunque algunos no tengan los genes ¿vale? porque bueno es como que si alguno es cazador ya todos lo son ¿no? Ronnie siempre estuvo al margen de todo eso se enteró después pero se supone que ya no hay cazadores de la familia Cooper pero es que él ha descubierto una cosa y es que el padre de Ronnie tuvo un hijo con una mujer que no era la madre de Ronnie y por ahí tuvo descendencia ¿vale? o sea que hay por ahí familia de Ronnie por parte de padre que son todos cazadores no se apellidan Cooper Ronnie tampoco se apellida Cooper o sea ya hace muchísimo tiempo que tiene los apellidos de su marido no quiere el apellido Cooper la otra familia no sabe de la asistencia de Ronnie porque el padre nunca le contó que tenía por ahí otro hijo lo mismo que Ronnie no le contó que tenía por ahí otro hijo ¿vale? entonces hay por ahí cazadores que son familia ¿qué pasa? que a Ryan le da exactamente lo mismo ¿vale? él ya se lo dijo a Yukio por algo que sí que es que no sé por qué hoy resulta que tenía yo tenía yo que vale que sí que estupendo yo había puesto que no hubiera clase pero al parecer hoy había clase pero es que me viene dando un poco igual estoy aquí hablando con el abuelo cosas importantes propaga desánimo otra vez que te gusta no puedo es que me hace mucha gracia como le dijo a Yukio porque él ya se lo dijo a Yukio hay cazadores que son familia de él le da exactamente igual ¿vale? si se los tiene que cargar él se los carga eso es que le da igual su familia ahí sí está no a aquella pero claro él tiene que contárselo al abuelo no lo iba a hacer no se lo iba a contar porque es como para disgustarlo para qué pero se lo va a contar porque si llega ese momento él qué opina quiero decir es importante para él saber la opinión del abuelo ¿vale? es familia de él en verdad él no prepara el examen el Ronnie le va a decir que haga lo que te haga que hacer ¿vale? o sea para Ronnie lo importante es su familia su familia es esta no aquella aparte son cazadores o sea los cazadores atacan a las criaturas sobrenaturales porque sí porque lo son sin más no es necesario que hayan hecho nada simplemente los van a atacar y los van a matar en cambio las criaturas sobrenaturales no van a por los cazadores bueno las normales vamos a decir las que están en esta guerra rara pues sí irán a por ellos lógicamente ¿no? pero las criaturas sobrenaturales que quieren vivir en paz no van a por los cazadores o sea es más evitan tener contacto con ellos para no llamar la atención o sea él no va a ir a atacar a un cazador porque sea un cazador me refiero un cazador sí lo haría por ser solo criaturas sobrenaturales entonces pues llega el momento si lo hay que hacer lo hay que hacer y no pasa nada y a Ronnie le parece no bien pero que haga lo que tenga que hacer es lo que le va a decir ¿dónde está la llamita? está sucia la tiene sucia ¿por qué no vienes a la llamita? que está sucia ¿puedo limpiarte yo? no puedo ¿verdad? magia frutirius límpiala que la tenéis desatendida pero a ver mira como me tenéis algodón ven acá hazme esta cosa pobre hija mía ven estoy escuchando a Sebas no sé dónde te van a limpiar si te tienen desatendida mi niña ¿ves? que limpia puedes venir a darle un mimo puedes reaccionarte puedes abrazarla puedes por favor o acariciarla lo que ya te dejé no te enfades no te enfades yo vengo a verte porque me encantas es un pelín desequilibrada y disfruta con las facetas más mórbidas de la vida este que era el hardybot es que no puedo es que la adoro es un regalo de Dustin es el hardybot vale pues no tenéis ¿por qué? ¿por qué el hardybot? tampoco tienen tantas plantas recibir consejo de la llana ve a despedirte de de la abuelo anda Ryan recibirá un refuerzo vengo a despedirme de ti que me voy ¿cómo va a ser? recibirá un refuerzo de su estado anímico durante la hora bruja de la luna llena y en presencia de la gloriosa parca vale pues el macabro pero bueno pero bueno están todos están todos azules lo siento es que le gusta perdón es que le gusta mucho hacerlo ¿yo qué hago? es que me hace mucha gracia perdón me voy para casa adiós abuelo me voy ¿qué tal Marcus? ven acá págame las facturas y luego vas a hablar con él muy bien hijo qué paz qué calma cuando no hay nadie sí pobre y se portan bien además ahora solo hay tres vale y está con Greg está tranquilo porque a ver está con Greg ahí ¿qué me das? un pez pero hijo solo me sabes dar cosas te voy a hacer yo una manzana ¿qué te parece? mira para ti es que no puedo me hace mucha gracia a ver provocar no mándalo mándalo que me cuente cosas necesito que vayas a echar un ojo tú sabes tú sabes a qué cosa mira cómo tiene esto es que le encanta hacer esta cosa hijo ¿cómo estás? ¿qué? ¿ya? la comunidad de gallinas criadas en campo abierto de Windenburg informa informan de que nuestra querida amiga Emily ha estado muy inestible últimamente suponemos que habrá algo en el agua bastante literalmente Emily es el dragón que hay en el agua ¿no? en el agua sí en la parte de arriba donde están las ruinas ¿no? ¿qué pasó? ¿qué fue? pelea madre mía madre mía madre mía hoy el profesor tuvo que parar una pelea entre Yukio y otro estudiante Yukio bueno claro entiendo está mal hacer que lo solucionen nadie salió herido ¿no? déjenlo correr la violencia es inaceptable va a decir esta para quedar bien pero sinceramente creo que más bien diría esta ¿eh? a ver que me llegan hechos un asco vete a comer ¿qué es eso? beber sin control beber sin control beber sin control beber sin control ay 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 ¿cómo que beber sin control? ¿cómo que? ¿dónde estás Yuki? ¿Yuki? estás incómodo ser fuente de plasma esto no va a suceder no va a suceder no va a suceder esto no puede no puede Marcus charlar estás tú bien Marcus pasa para acá que este niño quiere quiere beber al otro ven acá yo he dicho que tú eres capaz de controlarte ¿lo he dicho? ¿no lo he dicho? yo lo he dicho yo lo he dicho mira que cara yo lo he dicho yo no lo he dicho yo he dicho que tú eres capaz de controlarte ¿te controlas? ¿te controlas? lánzale algo lánzale lánzale algo lánzale lo que sea lo que viene siendo algo ven acá magia 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 hechizos lánzale un inferno lánzale un inferno por favor ya pero ya claro claro me parece estupendo pero no no vas a hacer eso lánzale 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 ea 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 ya 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 te quemas o no te quemas se lo has lanzado ah ya lo hemos parado ya lo hemos parado ya lo hemos parado en llamas no no es que primero bebe y luego es en llamas Espérate Evita que te... No, hombre, no No es pa' tanto, estate tranquilo No es pa' tanto, tú estate tranquilo Mi niño, escúchame Escúchame una cosa Pasa pa' la ducha Vas a beber de Yukio, date una ducha Mira, mira, de verdad, te lo digo en sí Pasa pa' la ducha ahora mismo, el niño no se bebe Me da exactamente igual tus cambios y tus cosas Tiras pa' allá Vale, bueno, gracias Gracias, Marcos Vete a comer No puedo ¿Y ahora qué le pasa? No, no me quiero graduar antes de tiempo, te lo digo No puedo Hijo, yo sé que te cuesta controlarte Pero de Yukio no puedes beber No puedo ¿Qué vas a hacer con Marcos? Vale, muy bien Pedir consejos, sois muy pesados No voy ni a contestar, es que ni a contestar voy ¿Qué es eso? No Dúchate que te sentirás mejor Vale Hijo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Que querían Querían que fuera su comida Vas a hacer eso y luego pues te cuidas ¿Vale? Pero es que no No, no Él se quejaba por un poquillo de acné Pero no, no Aquí ya empieza a aflorar La maldición ¿Estáis aquí de charla? Otro consejo Mira qué bien ¿Dónde estás, hijo? Ahí va Ahí va verde Ya, bueno Es que la maldición va aflorando Hijo, ¿yo qué le hago? Ya Sí, bueno No te puede pasar nada más hoy Ryan, no te puede pasar nada más Hijo mío Ya No, sí, lo sé Yo Yo lo sé Que no estás bien ¿Puedes desfogar de aquí, por favor? Por favor Por favor Por favor Frotirios ahí Venga Dale ahí Quédate a gusto Claro No le puede pasar nada más hoy O sea, es un día Horroroso Tú Tú vas ¿Qué es eso? No Vas pasando Y te vas a meter aquí Vas a esconderte de todo el mundo Hijo Y él viene aquí Para estar cerca de él Aunque te dé un poquito de asco Él tiene pues como Un poco parecía La maldición de la repulsión ¿Vale? Porque él se siente un poco así Es como se siente Entonces Los sims están cerca de él Vomitan Porque les da asco Es horrible Es horrible Entonces él se va a quedar aquí Porque está preocupado ¿Vale? Está preocupado Está preocupado Él se queda cuidándote ¿Vale? Mi niño No vas a hacer entrenamientos ni cosas Él se queda aquí Mirarlo Está aquí él Pues bien Está bien No pasa nada ¿Vale? No Alice No Alice No puedo Cielo Él tiene aquí las pociones ¿Vale? Tiene aquí las pociones Que le dio Marcus Para que se sienta mejor Y esta niña se va a ir No voy a charlar Marcus Me tengo que ir Yuki está bien Está con Ryan Está con Ryan Ella se va a ir un momentito Se va a ir hasta Glimmer Book Hasta Glimmer Book A buscar ingredientes Para pociones ¿Vale? Porque está preocupada Por... Está fresco Está preocupada Por... Yo que sé Eso parece que abriga más Pero hija ya Hija ya Está preocupada por Yuki A ver Me habéis preguntado mucho Sobre el tema De los sentimientos de ella Porque claro Yo os dije Que ella tiene un problema Con sus sentimientos Porque No siente como los demás Y muchos me habéis dicho Pero si no siente Porque le gusta a Yule Ella siente O sea Ella siente alegría Y siente tristeza Y le gusta el chico La cosa es que no lo siente Como lo sienten los demás Ella nota que no es igual Los suyos Y los de los demás No es falta de empatía Es que los siente raros Los siente diferentes No es que los sienta No es que no tenga sentimientos Ni emociones Si los tiene Pero son diferentes Ella nota Que son distintos A como ve Que los demás Los sienten Hola mi niña Ven acá Describir una nueva idea Y luego llamas a la puerta Venga Pero luego aparte Ella Y viene mucho aquí Pero hombre Pero Ella Hablar Ella viene mucho con Yulen Y con Azuren Que son los ángeles No solo porque le guste el niño No Viene mucho porque Aquí se siente Mejor O sea Cuando está con el resto de gente Siente que ella no encaja Siente que no es como los demás Que es diferente Vale Que hay algo en ella Que no Sabes que no Que es diferente Pero cuando está aquí con Con ellos Con ellos dos Se siente mejor Se siente como que encaja Bueno Ella se parece muchísimo a cara A su madre Yo creo que Tiene la misma cara Yo creo que tiene la misma cara Que mamá Es que es casi igual Un poco de jade Y él es que se parece muchísimo a Cero No me digáis Espera hijo Se parece ¿Vienes a hablar con él? ¿No vienes a hablar con él? Ven acá Hombre Ven Ofrecerse a escuchar Pasa Pasa Ven Habla con él Es un ángel No creo que necesite A ver Yo os explico ahora Lo de los ángeles Es que he visto una que me ha gustado ¿Puedo enseñar desde el punto, Julen? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Y ahora yo os enseño la cara Es que se parece muchísimo a Cero Mucho No es igual Pero se parece Y tiene su voz También Te enseño yo a esta cosa Es que ella aquí se siente muy a gusto Con ellos No es igual Pero se parece mucho a Cero Pero la voz es la misma A ver Me habéis hecho muchas preguntas Sobre los ángeles A ver ¿Por qué no están en la triada? O sea ¿Por qué no están en el consejo? Y estas cosas Los ángeles tienen una magia diferente O sea Todas las criaturas sobrenaturales Fueron creados con la magia De la magia original Los ángeles no Ellos van aparte Es otro tipo de magia Completamente diferente No sé si son criaturas sobrenaturales o no Pero vaya Para mí no Para mí es otra cosa Diferente O sea Humanos no son Pero es otra cosa Aparte ellos ya tienen su trabajo Que es Ocuparse de las personas Por una parte Tenemos los ángeles Que están arriba En las nubes blancas Y pues bueno Cuidan desde allí A determinadas Partes de la humanidad Vamos a decir Luego tenemos a Cero Que vive en la tierra Que él es un vigilante Hay más como él Son vigilantes Es decir Son ángeles en la tierra Que pues tienen protegidos ¿Vale? Y pues Se ocupan de Personas en concreto Porque tengan un momento complicado O necesiten Tener a un ángel ¿No? Pero luego están Yulen y Kara Que son Azur Que son los hijos De Cero Y de Kara Y ellos Son vigilantes Pero de otra manera Yulen se encarga En general De todas Las criaturas Subnaturales Pero como en general ¿No? Intenta mantener Un poco el orden Cosa que Se te ha desbordado Todo ¿Vale? Así como en general Es vigilante De todos en general O sea No tiene uno en concreto Sino que si alguno Necesita la ayuda De él Va a ir Y su hermana Hace lo mismo Pero con los humanos Así como en general Entonces tienen Los dos mundos Como protegidos ¿Vale? Ellos son diferentes Ellos nacieron En la Tierra Se criaron en la Tierra Conocen muy bien A los humanos Porque crecieron con ellos No son humanos Son diferentes Pero los conocen muy bien ¿No? Y pues te están enseñando A hacer punto Porque así os estáis Quietecitos Básicamente Y yo he podido Contarlo todo Y pues a ella le gusta Sí Ah también me has preguntado ¿Por qué no están En el internado? En el internado Solo van criaturas Sobrenaturales Adolescentes Pueden ir niños Pero la cosa es Que van adolescentes Porque el internado Es para aprender A controlar sus poderes Y no los tienes Hasta que eres adolescente Caso diferente Fue el de Dustin Que ya los tenía de niño Runa por ejemplo También tiene poder Siendo niña La diferencia es Que a Dustin Su padre no era capaz De controlarlo Porque era Dustin Y a Runa Pues si la pueden controlar A sus padres Porque vas tranquila ¿Vale? Entonces Los ángeles No tienen que ir A la No tienen que ir Venga Ofrece una lectura Del tarón No vas a hacer los deberes Vas a hablar con Raya Esto con Raya Tengo un problema Yo hoy con los nombres Los lío todos Con Yule Aparte Ellos no podrían Ni al internado Porque es que ellos No son adolescentes Ellos ya son jóvenes Adultos Te voy a hacer Una lectura del tarón Que te pasa ¿Cómo lo ves? Oh Mira Esta es bonita Comparte ahí Dile cosas Tú dile cosas Sí Y el tarón ¿Qué me ha dicho? ¿O qué te ha dicho a ti? No me lo ha No me lo ha dicho ¿Dónde vais? ¿Por qué vais afuera? Bueno No sé por qué van afuera ¿Por qué vais afuera? Ah Porque le di compartir Conocimientos astronómicos Y eso es Mira las estrellas Vaya No me di cuenta No pasa nada ¿Eh? Tú feliz Seguro que feliz Ahí claro Y si yo no te digo una Tú ahí feliz con él Claro Sí, sí, sí Sí Es joven adulto Y es adolescente Por tanto No pueden estar juntos Pero bueno No pasa nada Luego bueno Aparte Sabéis que los ángeles No pueden estar Con humanos No No pueden O sea De ellos solo pueden estar Con ángeles A ver Su padre ya rompió Varias reglas No pasa nada Las reglas Están para romperse Están para romperse Lo que pasa es que Claro Si rompemos reglas De ángeles Igual Igual es un poco Las consecuencias Son un poco Sabéis No es por nada No es que a los ángeles No les gusten los humanos No Es que Cuando Hace ya miles y miles de años Los ángeles Estuvieron con humanos Sus hijos Pues eran gigantes Y eso pues como que A los ángeles No les gustó mucho El resultado Entonces ellos no quieren Que estén con humanos Solo quieren que estén Con seres inmortales Como ellos Pero a ella le gusta A él Así que bueno ¿Dónde estás Azuré? No lo sé Ella es como muy tranquila Y va Bueno la casita Nos la enseña Es toda blanca Blanco por todos los lados Ah se fue a la camita Aquí está ella En su habitación Esta es la habitación de ella Con la foto de ella Es que son muy Son muy amigas Se hicieron muy amigas Y esta es la habitación De él Todo blanco Sí Todo blanco A él le gusta mucho pintar Y pues bueno Es todo blanco Por todas partes Bueno pues Habíamos venido A buscar unos ingredientes Para hacer pociones Porque el niño Está verde A ver si me entiendes ¿Por qué está coqueto? Espérate No No puedes estar coqueto Por ella Ella tiene El interés romántico Por él Él no tiene No tienes ningún sentimiento Por ella ¿Por qué? ¿Por qué no tiene? Es sofisticado Sí, es sofisticado Es que a ella le gusta ¿Yo qué hago? Pero Él está Porque está coqueto Que es adolescente Ya no puede tener Ya no pueden No pueden tener nada No sale No sale cosa Relación No No puedo hacer nada Magia Hechizos Yo A ver Estoy mirando ¿Por qué no puedo Le encandilis? Pregunto yo ¿Por qué no puedo? Ah, claro Porque es que es mayor No nos deja el propio juego Es malo el propio juego Espera Yo Yo te digo cosas No La verdad es que yo Cariño Cariño Te voy Ah Uy, un regalo Espérate A ver qué tengo yo Porque siempre tengo cosas Es que yo Que yo te podría regalar Algo bonito Si yo veo Mira Este Creo que lo hizo ella Ala, dale, dale Dale ¿Por qué está coquito? ¿Por qué está coquito? Han mirado las estrellas Ella no está coqueta No se la ha podido pegar Sí, por cierto ¿Tú por qué no estás? Ah, no está coqueta No, lo que está Es tensa, nerviosa Pa' ti, pa' ti ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Ah, sí He leído también Algún comentario Que dice Que no se fía de No se fía de Yuren Yo A ver Eh, un ángel No os puedo decir nada más Eh Eh, un ángel O sea Malo, malo Malo, no Tiene pinta de que pueda ser Porque es un ángel Vale No os digo más Espera Yo voy a buscar Que yo sé que tiene que haber Bueno, justo igual ahora No hay Porque No toca Vas, estamos Estamos en Grimmer Book Puedes Puedes teletransportarte un poquito Aquí no hay A ver Cosechar Cosechar salvia Cosechar salvia Por ahí Vale Vale Esta es la casa de la mamá De Marcus Aquí la tenéis Mirad Ahí vive la mamá de Marcus Sí Yo busco Yo busco A ver si hay más Sí, a ver Por aquí Hay limones Limones esto Pimo, no me acuerdo Espérate Limones Cosechar limones Vale Porque necesitas ingredientes Para pociones Porque claro Te preocupa mucho Yukio Mucho 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 Demasiado Vale Ella Pues a ver Salvia Cosechar salvia Ella ahora mismo Está preocupada Por Yukio Porque ve que está mal Pero sentir Ah claro Es que me llevé Las tumbas La primera tumba De Marcus Estaba aquí Y la de Nico Estaba acá Y pero Dejé las Dejé los jarrones Se me olvidó Quita los jarrones Eso ya está Pues no sé Espera A ver Por la parte de atrás De la casa de Alice Sé que hay Aquí está su casita Aquí Ven acá Ven acá Ven Ven Hechizos De aquí Ven Buscar ranas Esta es su casita Esta es la casa De las mamás Vale Son sabias Pero esta es su casa Y ellas viven ahí Vale Que me gusta mucho Ahí con su faro Ahí ahí Eso Lo que se estaba diciendo Ella Escavar Está preocupada por él Por Yukio Porque ve Claramente Que no está bien Pero la B sabe Que no está sintiendo Las cosas Como las sienten Los demás Eso ella Lo nota Vamos a decir Pa casa Mi niña Aquí puedes No te digo nada Tienes sueño Ya Pero ahora según llega Poción de necesidad Bebé Ahora según llega Le llega un mensaje Le llega un mensaje De De la De una de las mamás Vale Porque Hay varios hechiceros Que quieren ir A por los vampiros Así que le toca Ir a trabajar Ah Te has tomado eso Y estás mejor ¿Verdad? Te has tomado Él sigue con la maldición Ahí Pero se ha tomado las Claro Está mejor Míralo ¿Ves que bien? Claro Porque modless No hay Sobre la maldición Estás bien Calefacción central Estás tú Pues Yukio Pues estás bien Vas a ir a acompañarla Porque claro Es que él es el ancla ¿Qué tiene que hacer él? Él sí que no sabe Lo que tiene que hacer Él no lo sabe Pero bueno Tienen mucho más poder Mucha más magia Pues igual se les va ¿Sabéis? Entonces ellos tienen que estar Lo que tienen que estar Tú te vas a ir No, tú te vas a ir Te vas a ir Cambiar a tu No, te vas a poner Yo que sé S y te vas Siéntate un momento Ahora yo miro Te vas a ir Tú te vas Y tú vienes Y ya se lo vas a contar Aquí a Yukio Yukio Escúchame una cosa ¿Por qué no somos Mejores amigos? Yo creo que ya toca Ellos ya podrían ser Tú escúchame Estupendo Bebe un poco aquí Tú te vas a ir Se va a ir Al mundo de los lobos A hablar con Eleven ¿Vale? Porque es que Yukio está mal Y ve a Marcos preocupado Y si Marcos está preocupado Es para preocuparse O sea Tú si ves a este hombre preocupado Es porque hay que preocuparse Si no Si no No se preocuparía ¿Vienes? ¿Y dónde estás mi niña? Ah, vale Yukio Tengo que ir A un sitio ¿Vienes? Una copa Es que ya suelo quiere ir La verdad No le hace gracia Pero claro Ryan no puede ir con ella Porque es un vampiro ¿Vale? Bueno es vampicero Pero es vampiro Él es hechicero Y además es el ancla Y Oh Oh No me digas eso ¿Sí? Oh Si te voy a traer Por ir Pues no No, no, no Le gusta a tu primo Le gusta a tu primo No empecemos No hasta que seas mayor Vale Vale Yo veo que está mejor No Él sigue con la maldición Mi niño Vete a comer algo ¿Cómo que no? Sí Vete Que hay comida Vete Ve a comer algo Que cama ni no cama Son muy pesados con él No le dejan un segundo ¿Eh? Y bueno Pues os dejo con la machínima final Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Podéis darle al botoncito De me gusta Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 Kili Karanisi Bomisc Arbanae Unkim Ponebos Boyd Yerkoiref Sieg Yemfostab Lampima Axawa Skibaglash Webus Orgonorb Ponebos Cablebos Ponebos Ponebos Gargadona 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 Jarve Jav origen Don't Schif Don't Don't Schif Ponebos Plonide Veruda Tariq P. Ralph Tariq P. Ralph Tariq P. Ralph Tariq P. Ralph Tariq 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 Shippy Yanoborp Freenip Gungaday Yawada